Jamás te he querido tanto Jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí El tiempo en días madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parrón y alegrías, otro amor yo conocí Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las medí Teniendo todo en mis manos, para ser feliz y hoy todo lo perdí Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parrón y alegrías, otro amor yo conocí Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las medí Teniendo todo en mis manos, para ser feliz y todo lo perdí Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente sin un buen final Fue tan solo me ha quedado, el recuerdo hermoso de algo sin igual Fue tan solo me ha quedado, el recuerdo hermoso de algo sin igual Sin igual, sin igual, sin igual Sin igual, sin igual, sin igual Sin igual, sioire dio stronger, moving on Sin igual, sin igual, sin igual, sin igual Sin igual, sin igual, sin igual